Música Los principales objetivos son favorecer sobre todo los espacios comunitarios con señoras, con mujeres de la comunidad, con jóvenes, con señores en el intercambio de experiencias, el intercambio de saberes locales de los saberes que tienen, los conocimientos que ellos tienen en la comunidad y también el ir aprendiendo de ellos también en el rescate y el valor a los recursos naturales con los que contamos la valoración a los saberes campesinos que existen en la comunidad y siempre con la idea de tener una organización comunitaria en el territorio también el formar promotores campesinos en las comunidades que sean expertos ellos y que sean experimentadores y animadores en su comunidad para hacer algunas obras de las que nosotros en algunas ocasiones acompañamos damos acompañamiento, asesoría pero siempre están dispuestos a la experimentación Otro objetivo que persigue el Chantli es sobre todo ir generando propuestas propuestas alternativas que se vayan creando conjuntamente con los campesinos, con las campesinas en donde ellos sean apropiadas de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a lo que realmente en la casa se requiere siempre se dispone de los materiales locales de la comunidad pensamos que deben de ser baratas, que se puedan copiar que los materiales sean de fácil acceso de los que se tienen en la comunidad y también pues siempre que se pueda seguir replicando esto nos ayuda a tener un contagio entre la gente para que ellos lo sigan haciendo la buena comunicación, la buena organización el considerar también a las autoridades locales es muy importante porque nuestro proyecto no se cierra solamente a estar trabajando solo sino que debemos de compartirlo a la comunidad entonces también las instituciones locales tienen mucho que ver con nuestro trabajo A nosotros nos ha surtido un gran efecto y por cierto muy rico es ya planear los trabajos con las familias en donde pues uno no llega a imponer ideas, a imponer cosas sino que de la misma familia ya tiene sus propias ideas nosotros llegamos a pues con un tantito de lo que hemos aprendido a compartirle nuestros aprendizajes y la misma gente va adoptando ese tipo de aprendizajes y después lo va replicando esa es una de las diferencias y otra de las diferencias es que nosotros hemos tratado hemos pensado e incluso soñado de hacer un chantly pues con los recursos que se tienen con lo poco que se tiene con materiales locales con cosas que se pueden obtener fácilmente en las regiones en las comunidades y en las casas allí es donde yo encuentro ese tipo de diferencia de nosotros es un chantly colectivo por supuesto pero reforzar lo que de por sí se tiene en nuestras comunidades de cómo lo hacemos pues lo hacemos con talleres de capacitación de concientización a las personas y de esto nos va ayudando para que la gente pues vaya entendiendo por medio de algunos videos y por medio de la práctica se van adentrando a los trabajos que tienen que ver con el chantly y el chantly nos relaciona también con la organización comunitaria porque está pensado en el enfoque de lo que es la cuenca lo que es la cuenca por ejemplo en el cuidado de los acuíferos en las recargas de los manantiales en el cuidado del medio ambiente el cuidado del bosque es así como nos relaciona un chantly hacia la organización comunitaria del territorio y por ejemplo también se hacen trabajos ya en grupos, en colectivos en donde también se ha notado que hay niños participando que de por sí lo hacen acompañar a los papás a la milpa acompañar a las mamás en algunos quehaceres de la casa y se pensó en invitar, en acompañar con unas fornadas por la madre tierra hay unos compañeros que están enfocados a hacer fornadas a trabajar con niños, con jóvenes y que hacen trabajos de concientización a los niños con haciendo, reutilizando basura reciclable limpia por supuesto y se hacen títeres, se hacen otro tipo de trabajos de dibujos todo va al enfoque al cuidado del medio ambiente al cuidado del agua al cuidado del monte y también tenemos talleres, encuentros con mujeres en donde eso pues va haciendo muy rico la participación de varias compañeras en donde se va relacionando porque ahí se experimenta se mira por sus propios ojos y de ahí lo van poniendo en práctica y de ahí otra de las cosas es los intercambios en los intercambios muchas personas dicen vemos, aprendemos y lo replicamos lo ponemos en práctica nosotros partimos siempre como de un sueño de un sueño que ellas tienen de cómo ven su casa primero entonces, cómo ven su casa cómo quieren tener organizadas sus espacios también no vamos a traer propuestas que no sean adaptadas a su vivienda adaptadas a sus tiempos adaptadas a los materiales con los que no cuenten más bien estar siempre con la idea de que vamos a ir vamos a soñar junto con ellas y vamos a crear estas propuestas estas propuestas de mejorar este manejo integral en la vivienda y por qué no el huerto campesino también siempre impulsando esto del huerto para que mejore la alimentación y para que también mejoren la calidad de vida con las otras ecotecnias que también les hemos estado impulsando y que también ayudan de mucho a conservar nuestros recursos naturales entonces pues desde nuestra nosotros pensamos que estamos trabajando conjuntamente y nos sentimos en un ambiente muy bonito el estar con ellas trabajando juntos ahora también estamos trabajando en escuelas entonces los espacios de las escuelas nos sirven de mucho que como Chantley salgamos a la comunidad porque ahí el espacio de la escuela pues es muy importante porque ahí asisten todos los niños de toda la comunidad en donde van padres de familia y madres de familia de toda la comunidad sin distinción de persona más bien la comunidad completa se conjunta ahí sobre todo cuando hay escuelas en donde solamente hay una escuela una primaria un jardín pues sabemos que siempre ahí van a estar todos los padres de familia entonces ahora sí que ahí podemos tomar decisiones nos sirve también para tomar decisiones aprender ahí aprender es una escuela también para nosotros y para ellos porque ahí nosotros nos comprometemos y nos involucramos con ellos y ellos participan activamente con nosotros y también aprenden mucho y comparten sus experiencias con nosotros también tenemos pues diferentes Chantle no es solo uno solo en donde pues hay un Chantle colectivo un Chantle escolar y un Chantle que tiene que ver con ya más familiar por ejemplo en el colectivo se aprende y se replica en la casa ya a nivel familiar y una escolar es en donde pues se pretende con un pequeño espacio enseñar a los niños el cuidado de cómo se puede hacer una agricultura orgánica y como un complemento que puede servir para que ellos les pueda ayudar en los libros de ciencias en los libros que están estudiando y que pues ellos mismos se sientan parte de de lo que decimos con orgullo ser campesinos y que no se sientan excluidos las escuelas las tenemos como la escuela es de juntar toda la gente que se una para aprender de los talleres que nosotros damos toda la gente que queremos que aprenda de lo que nosotros hacemos para que lo hagan solo después que no dependan después de uno que lo haga o que venga el otro si no lo dejamos y está este pues es abierto de que todos que se que gusten venir que se junten para ver los talleres como se hacen el chantly pues yo lo tomo como una escuela lo llamamos así como una escuela porque todos aprendemos de todos desde niños jóvenes pues señores ahí pues en diferentes se aprenden muchas cosas por ejemplo aprendemos a a hermanarnos aprendemos a compartirnos las cosas las experiencias y es como una escuela porque no queda ahí en donde ya le llamamos un chantly familiar de un colectivo a un familiar es que de ahí van a seguir saliendo ya gente preparada capaz de poder hacer las cosas por sí solos y otra de las cosas que es como una escuela porque ahí podemos tener a los niños como decíamos que los niños también participan creemos que esos son los hombres y mujeres del mañana y que pueden agarrar un buen aprendizaje de lo que nosotros estamos haciendo y que ellos pues puedan salirle a la vida con un mejor futuro pensar en eso eso es para mí el chantly como una escuela bueno cabe mencionar también que hemos tenido algunos tropezones durante el trabajo porque pues sí también nos encontramos con que a veces no nos salen luego luego a la primera las técnicas que hacemos porque pues nosotros algunas veces traemos una idea de cómo hacerlo pero ya al momento de que estamos trabajando pues que algún material nos falló entonces pues poco a poco nosotros vamos aprendiendo en el camino a mejorar lo que estamos haciendo también estamos siempre dispuestos a que las personas nos compartan y nos digan cómo ellos también lo trabajan lo hacen en los huertos también algunas veces nos ha fallado un poco hay que ir como que siempre aprendiendo y experimentando y no decir que si no nos salió a la primera ya no lo vamos a intentar ahí está la clara realidad en donde de los errores se aprende y de los aprendizajes se va ya como conformando muchas cosas el papel de la mujer es muy importante porque ellas desde la casa impulsan mucho impulsan y con con este con las ganas de que ellas también están conscientes de que en su familia quieren un bienestar que tengan mejoramiento en la familia la calidad de vida de la familia entonces también debe de haber una muy buena concientización desde la casa y ya de ahí compartirlo hacia la comunidad y también de una manera de cómo puede sustituirse otra manera de organizarse en los hombres y las mujeres en donde también me gusta bastante porque las mujeres toman el espacio y toman por ejemplo los espacios de trabajo y poder de organizarse y también en partes tomar la toma de decisiones en los trabajos en los trabajos de la agricultura pero también como en los acuerdos de la comunidad como en los acuerdos por ejemplo en la toma de decisiones de los trabajos de desarrollo en su comunidad y en su familia bueno este antes nosotros como mujeres este cuando nos hacían algún llamado o venía gente a veces de otro lugar a darnos información nosotros de mujeres no asistíamos siempre estábamos que no pues que va ahí el señor de la casa él es el que asistía a las asambleas a los llamados hoy ha cambiado ya en estos tiempos hoy ya como mujeres nosotros retomamos ese papel de mujer que deberíamos de tener desde ese tiempo ya nos valoramos por nosotros mismas que también valemos todos aquí igual y que también uno como mujer nos tienen que dar nuestro espacio y también nos tienen que valorar nuestras palabras que decimos o nuestras ideas que nosotros a veces en una reunión hay y que a veces también que nos valoren por las palabras que nosotros como mujeres que decimos pues que nos den también la palabra que no se valga que la dama sea el hombre a hoy en los llamados ya no hay más hombres ahora hay más mujeres que hombres en las comunidades ¿por qué? porque muchos de los hombres o señores de la casa han inmigrado y ese es un grande problema porque este pues a través de que nosotros retomamos ahí el papel de mujer pero se nos quedan muchos cargos también el cuidado de los animales el de la familia bueno pues ya se nos complica un poquito más pero lo hacemos ya pues nos acostumbramos a hacer todo ese tipo de trabajo o que nosotros queremos hacer pues hay muchos hay muchos programas de gobierno pero los programas de gobierno lo que han ocasionado son una desorganización se ha ido perdiendo la cultura de trabajo la cultura de beneficio en trabajo en la milpa han cambiado los modos los modos de cultivar han cambiado los modos de hacer las ceremonias los ritos sobre la agricultura campesina esas ideas o trabajos que nos traen pues no siempre nos vienen según ellos que nos vienen a solucionar nuestros problemas pero no es así la realidad es que cuando a veces traen algo entre sus manos ellos o algún beneficio que para la comunidad pero no es así solamente nada más traen para familias señaladas o contadas o contadas se puede decir y qué pasa cuando toda esa gente de la comunidad no alcanza ese apoyo hay problemas hay corajes hay envidias todo ocasiona cuando nosotros no sabemos solucionar nuestros propios problemas que queremos estamos esperando gente de fuera que nos venga a solucionar nuestros propios problemas cuando nosotros podemos resolver los problemas nosotros mismos gente campesina tanto como hombres y mujeres también podemos resolver nuestros problemas como no esperando que alguien venga de fuera a enseñarnos lo que nosotros podemos hacer y obteniendo todo tipo de material todas las cosas que están en nuestra comunidad en nuestro territorio todo se puede construir siempre y cuando cuando uno quiera y tenga uno el ánimo de trabajar porque también eso cuenta mucho si tienes todo pero si tú no te gusta trabajar o no te gusta agarrar la tierra pues es como si no tuvieras nada todo estás esperando que te traigan ya hoy para solucionar nuestros problemas pues ya ya tenemos y vivimos ese espacio que ya no es no es tan recomendable esperar que alguien venga de fuera y que nos traiga ideas a hoy las decisiones de las comunidades y de las mujeres y de los hombres es que nosotros busquemos por nuestra propia cuenta la solución la solución y resolver nuestros propios problemas que hay en nuestra comunidad pues si nos traen este nueva información o mala información y si a otra que si nos traen todo el paquetito completo y te lo entregan y si no te dan asesoría ni capacitación es como si no lo supieras utilizar ahí está nomás como adorno y a hoy con nosotros con todo lo que tenemos aquí en la comunidad pues darle un seguimiento y darle un uso que sabemos que todo lo tenemos en nuestra comunidad y contamos con los materiales necesarios aquí de la región y de la misma comunidad para mí la animación es como es como un espacio de escuela de escuela en donde aprendemos donde aprendemos y enseñamos y compartimos experiencias entre equipo y participación comunitaria los espacios de animación también son los actos de reflexión los actos de experimentación pero como vamos aprendiendo de ser más conscientes sobre esta realidad es que debemos aprender desde la comunidad y desde los espacios de nuestra de nuestra vivienda de cómo debemos mejorar una vivienda y de cómo debemos mejorar una vida más digna sin dependencia sin depender de las de las instituciones ni depender de las impresas transnacionales sino más bien que en la comunidad y en la familia seamos autosuficientes que aprendamos a producir que aprendamos a trabajar que aprendamos a organizarnos y esto se va enseñando en talleres en talleres de cursos de capacitación se van aprendiendo en talleres prácticos talleres prácticos que se van realizando con señores con señoras con jóvenes con niños este y es como se va se va construyendo un chantly un chantly que es de la comunidad un chantly que es apropiado de la gente que un chantly que es retomado por este la comunidad misma en donde adapta por ejemplo sus costumbres sus deseos sus ánimos y su fe en cómo hacer los trabajos incluyendo incluyendo a toda la comunidad pero principalmente trabajando con los niños y niñas ¿por qué? porque son el futuro de nuestra comunidad ¿qué es lo que se pretende con esto? es que los niños aprendan y vayan creciendo ya con esa conciencia de que cuando lleguen a ser padres y lleguen a ser ciudadanos en su comunidad tengan esa capacidad y tengan esas capacidades y experiencias de saberse organizar y de saber trabajar por sus propios medios por sus propios esfuerzos y que no nunca se acostumbre o pierdan un costumbre de ser esperanzados por algún programa de ser esperanzados por algún dinero que se comparte sino más bien lo que se busca en este futuro es de que la sociedad en adelante sea autosuficiente en sus trabajos y que también llegue a realizar un proyecto sustentable para su comunidad y su familia y que viva la vida campesina las mujeres y los niños los ancianos y los jóvenes que viva toda la comunidad que viva la comunidad es